Era muy trabajador, era una persona que le gustaba mucho, era muy alegre, muy amiguero, pero pues en estos casos ni los amigos, haz de cuenta que todo desapareció. Junto a Víctor Gallegos Muro todo desapareció. Su familia lo busca desde el 21 de diciembre del año pasado, cuando se lo llevaron de su hogar en la colonia Jocotán de Zapopan. Él llegaba de trabajar, cuando se lo llevaron de que tenemos mucha desesperación, no sabemos nada de él, ya hemos ido a SEMEFO y nada tampoco. Tiene 34 años, mide 1,75, tiene una cicatriz en el labio inferior y un diente quebrado. Lo estamos buscando, que no se preocupe, que le eche ganas, que nosotros lo estamos buscando, lo estamos buscando, por cielo, mar y tierra. Víctor tiene dos hijos, quienes también lo esperan con ansias. Pues están tristes, porque fallan a su papá, pero pues sí, gracias a Dios pues ellos son los que me dan como las fuerzas para seguir adelante. Con imágenes de Arturo Godínez, reportó Karina Fuerte, Quiero TV.